Son las 10 de la mañana, 18 minutos. Mucha atención, el presidente Putin, que está a dos días de las elecciones presidenciales en Rusia, anuncia esta mañana que va a desplegar tropas y armamento pesado en la frontera con Finlandia, otro de los países OTAN amenazado esta mañana en esa frontera porosa con Rusia. 10.18 desde Europa. Enrique Rodríguez. De hecho, es uno de los países que se acaba de incorporar a la Alianza Atlántica junto con la vecina Suecia. Lo que pasa es que Suecia sí tiene una frontera terrestre con Rusia, pero la de Finlandia es mucho más larga. Son casi 1.300 kilómetros. Así que Vladimir Putin, el mismo día que ha amenazado a Occidente con una guerra nuclear, ha asegurado que va a desplegar tropas y armamento pesado en la frontera con Finlandia. Ha criticado al gobierno de Helsinki por haber cambiado su estatus de neutralidad y haberse pasado al bando de la Alianza Atlántica. Y ha dicho que esto, evidentemente, va a tener malas consecuencias. Antes no había problemas, ahora dice, lo sabrá. Hablando en futuro, dice que se va a crear un distrito militar en Leningrado y se va a concentrar, van a concentrar allí ciertas unidades militares, o aunque no ha precisado cuántas. Los analistas señalan que Moscú se propone reforzar su flanco noroccidental, especialmente la región que rodea la segunda ciudad del país, San Petersburgo, que se encuentra apenas a 300 kilómetros de la capital finlandesa de Helsinki. Además, esos mismos expertos señalan que la incorporación de los históricamente neutrales Finlandia y Suecia a la Alianza Atlántica es seguramente la mayor consecuencia de la invasión militar de Ucrania, la mayor consecuencia geopolítica y que evidentemente coloca a Rusia, ahora sí, completamente rodeada por el flanco oeste, por el flanco este, de países de la Alianza Atlántica, Néstor. Estás escuchando Blue Radio.